¿Cómo lucen actualmente los actores de Cómplices al Rescate? Cómplices al Rescate fue una de las telenovelas infantiles más exitosas del año 2002, producida por Rocío Campo. Este melodrama, que capturó el corazón de miles de niños y adolescentes, se destacó por su elenco de jóvenes talentosos que posteriormente siguieron caminos diversos en sus carreras. A más de dos décadas de su estreno, repasamos el destino de los actores que dieron vida a los personajes entrañables de esta serie. Belinda. Belinda Peregrin-Schul, quien interpretó a las gemelas Mariana Cantú y Silvana del Valle, salió abruptamente de la telenovela debido a diferencias con la producción. Sin embargo, este contratiempo no detuvo su ascenso en el mundo del entretenimiento. Tras su salida, Belinda lanzó su primer álbum como solista, consolidándose como una de las estrellas pop más importantes de México. Daniela Luján. Daniela Luján, quien reemplazó a Belinda en la recta final de la telenovela, continuó cosechando éxitos en el ámbito de la actuación. Tras cómplices al rescate, Daniela protagonizó la comedia Una familia de 10 y Tú Crees. Además de debutar en el teatro. Badir Derbez. Badir Derbez, quien interpretó al extrovertido Andrés, ha tenido una carrera variada y exitosa tanto en la actuación como en la música. Ha protagonizado películas como El tamaño si importa, 20 añera divorciada y fantástica y El mesero. También ha lanzado varios sencillos musicales, incluyendo toda la banda y buena suerte. Alejandro Speitzer. Alejandro Speitzer, conocido por su papel de Pipe, ha continuado cosechando éxitos en la televisión y más allá. Ha participado en telenovelas como Ami, la niña de la mochila azul, Atrévete a soñar, Mentir para vivir y series como Oscuro Deseo y Alguien Tiene Que. Además, ha incursionado en la producción cinematográfica con su compañía Wetser Films y recientemente abrió un restaurante mexicano en el centro de Madrid. Fabián Chávez. Fabián Chávez, quien interpretó a Joaquín Olmos, decidió alejarse de la televisión después de 2008 para centrarse en la producción teatral en su natal Monterrey. Aunque mantiene un perfil bajo, sigue activo en el ámbito teatral. Martín Rica. El joven argentino que conquistó corazones como Martín Rica, regresó a su país natal después de cómplices al rescate para enfocarse en su carrera musical. Lanzó álbumes como Enamorado y Que el Viento Lleve. Grisel Margarita. Grisel Margarita, quien dio vida a Priscila, continuó su carrera en proyectos como Ami la Niña de la Mochila Azul y Rebelde. Y consolidó su carrera en el teatro. Marta Sabrina. Marta Sabrina, quien interpretó a Julia, ha mantenido una presencia constante en la televisión, participando en proyectos como Yo amo a Juan Quiriendón, La Rosa de Guadalupe, Papá a Toda Madre y Cita a Ciegas. Su carrera sigue activa en la pantalla chica, demostrando su talento en una variedad de roles. Mikey Santana. Mikey Santana, quien interpretó a Omar Contreras, se alejó de las telenovelas para reencontrarse con su familia y fundar el Centro Artístico de Educación Multidisciplinario Encuentro. Sin embargo, en años recientes, su vida ha estado envuelta en controversia, ya que fue señalado como principal sospechoso en la desaparición de una joven, lo cual ha marcado un giro oscuro en su trayectoria. Cómplices al rescate no solo dejó una huella en la memoria de sus seguidores, sino que también impulsó su carrera en muchos de sus actores. Algunos siguieron brillando en la actuación y la música, otros encontraron nuevos caminos lejos de los reflectores y algunos se enfrentaron situaciones personales bastante complejas. A 21 años de su estreno, es evidente que esta telenovela sigue siendo un referente importante en la historia de la televisión infantil mexicana. ¿Pero tú qué opinas? ¿A ti te gustaba esta serie? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ponte exa.